Música Es un vigilo maldito Ah, con la búsqueda muy cómico Ah, destroza mi cerebro Ah, con el rey atrás ya ven Ah, con el rey atrás ya ven Ah, con el rey atrás y me revienta la cabeza Ah, con el rey atrás ya ven 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 Ah, con el rey atrás ya ven